¿Qué más tenemos por acá? A ver, en esta mesa todo Ushuaia. ¿Ushuaia por acá? Ushuaia, mire. Es la tierra que nos está abriendo en este momento. Bueno, ya tenemos Holanda, Venezuela, Rosa Gasario, Ushuaia, Capital Federal. ¿Qué más tenemos? Abre esa mesa del fondo que es tan agradable. La tengo que atender bien porque si no, viste, no cobramos. Buenas noches, gente de Ushuaia, ¿no es el fondo? ¡Hola, Ushuaia! Fuente la palabra para Ushuaia. Muy bien. ¡Tú Brasil! ¡Brasil! ¡Muy bien! Bienvenido, Brasil. Esta mesa tan cantora, ¿de dónde son los chicos? Ramos Mejía, Buenos Aires. ¿Cómo grande Ramos Mejía? Habrás bailado en Pinar de la Rocha. Si habrás cabeceado, ¿no? Bueno, vos sabés que... Bueno, ya estamos en familia, ya podemos velar, rompa las nueces, rompa las bolas también, que canto para romper las bolas, ¿bien? Así que vamos a pasarla bien. Van a tener que bailar, me imagino, ¿no? ¡Yes! ¡Yes! Ah, vos tenés que hablaste de Ramos Mejía, te pido a Estados Unidos, veo por el idioma, ¿no? No, no, no. Claro, claro. La globalización. Claro. Me imagino, está bien, está bien. Bueno, la noche ya está hecha. ¿Esto para dónde sale, amigo? Ah, M.Cupé. Ah, ¿te es Rosario allá? Más que palabras. Ah, más que palabras Rosario. Hola, Rosario. Bueno, ya que están... El muchacho bailaba en Ramos Mejía, Pinar de Rocha, tenemos Venezuela. Vamos a cantar una canción del rock nacional. Yo creo que alguna, mucha gente... Me olviden las chicas lindas. ¿Qué tal, hola, chicas? ¿Dónde están ahí en el avión? ¿De más chiquita? Ahí... Hola. ¿Qué chiquitas son? No, yo tengo que Buenos Aires. Imagínate que esta canción ya la tocaba. Tenemos que dar cuenta. Bueno, buenas noches, Ushuaia. Bienvenidos al Náltico Soul. Vamos a pasar a la canción. Hola. 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 Hace frío y estoy en el bosque en casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me repito para que sirvan las venerdas. Y nos ponen y hasta los... La cosa está tan fea como la tienda de tu voz La cosa está tan blanca y la noche te hace La tienda de mi chamelefone, ¿cómo decís? La tienda de tu pelea con la ciudad de su hora Y lo voy a hacer un perro Y con el que me quita el trozo Que estás mojado, ya no te quiero Pero si vos amas es una estrella Con una presa de soledad y todo se ha hecho aquí Si te preguntan, cuando tengo que así Tengo que comer en tu pantón La cosa está tan blanca y la noche me duele el dolor Con una presa de soledad y todo se ha hecho aquí Y si te pillo, a la noche me duele el dolor Y yo después de que el viento soñar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!